El Agua es un Derecho 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 Muchísimas gracias Hemos seguido comprometidos con la región y también con Guatemala Y hemos seguido comprometidos con los guatemaltecos y los centroamericanos Siempre hemos estado atentos y escuchando a quienes eran, cuáles eran las necesidades de la gente Cuáles eran los derechos de la gente y dónde había que apoyar a la gente Era una cooperación con rostro humano que trataba de poner el acento en la mejora en el desarrollo integral de las personas Con el tiempo se vio claramente que el agua como derecho fundamental de la persona humana Tenía que ser objeto de una atención específica en todo el continente y también en Guatemala Y es como se diseña así el fondo español de la cooperación para el agua y saneamiento Dotado con más de 1.600 millones de euros Una cantidad ingente que yo creo no ha sido superada por ningún otro programa tan específico Yo creo que esta operación, este montaje, esta instalación que ahora vamos a recorrer Es una buena muestra de cuán importante es cooperar Pero cuán importante es visibilizar lo que se coopera y sobre todo a quien beneficia La cooperación no son solo números, proyectos y resultados Son vidas que se cambian Y lo que trata de poner en valor esta exposición Es la cantidad de vidas que ha supuesto un cambio, un salto cualitativo en su devenir Se hace una alegoría al agua, al movimiento del agua Pero no solamente al movimiento del agua, sino a la mala distribución que tiene el agua Estamos en un país donde hay agua El problema es que unos tienen mucha y otros no tienen nada Y precisamente lo que busca el fondo de cooperación es crear esa igualdad Cubrir esos gaps de acceso y dotar de agua de calidad Que el agua es un derecho fundamental de las personas Y que ese derecho además es concurrente con otros derechos Como el derecho a la vida, por ejemplo ¿Y qué quiere decir que estamos trabajando con el enfoque del derecho humano al agua? Pues quiere decir que tenemos que intentar que en todos nuestros proyectos El agua sea suficiente, saludable, aceptable El agua tiene que ser accesible Y por supuesto tiene que ser asequible Entonces, con toda esa orientación, digamos, al final lo que se plantea es Queremos incrementar la cobertura Pero queremos que esa cobertura sea totalmente sostenible Se ha trabajado en 25 municipios Y hemos trabajado también en escuelas Ampliando la cobertura del agua y el sanamiento en más de 100 escuelas Apoyando a un total un poco más de 250.000 personas en Guatemala Soy Jimena, la encargada de visibilizar todo el trabajo que ustedes han hecho por 10 años Ha sido una experiencia fabulosa Porque mi primer encuentro con el proyecto fueron los números Y seguido de los números ya vi las fotos Y al ver las fotos de los niños y de las familias Con esa alegría dije, esto no lo puedo dejar solo en números Y fue en el segundo uno en que yo contacté a Rosa Chávez Y dije, esto se tiene que traducir también en poesía Porque así se entiende mucho mejor la vida también Básicamente están los tres componentes que tiene el programa En este mostramos unas fotografías Que evidencian la alegría y la felicidad de los niños Y de las mujeres al tener el servicio Y hombres, población en general Es sumamente satisfactorio Ver unos niños correr y jugar con el agua cuando llega a casa En realidad el programa, como podemos ver Propició una alegría inmensa en las mujeres Como hemos hablado del cambio de vida Después de usar constantemente la tinaja Y vimos recientemente en el territorio un baile Que ellos mismos se inventaron y le pusieron Hasta aquí llegó la tinaja Hasta aquí llegó el cántaro Y lo quebraron el día que llegó el agua Porque bueno, dijeron que no iba a servir más Pero nosotros sabemos de que detrás de eso También hay otros elementos que seguramente Les traerán recuerdos y volverán seguramente A aquellos lugares donde fueron a carrear el agua Bueno y como mencionaban anteriormente Esta cifra que ha sido un cambio significativo Pues obtenido con el programa FECAS Adimam Que la voy a volver a repetir Porque de verdad nos da mucha emoción leerla Y saber que hubo una reducción del 97% De acarreos de agua Estos cántaros también son una simbología De esa herramienta que durante décadas y generaciones Utilizaron las mujeres, los niños y las niñas En las diferentes comunidades del territorio marquense Para todos los niños y niñas El tener el agua en su patio de la casa Ha sido pues el cambio más grande Fueron los principales sujetos de derecho Los niños y las mujeres Quienes han sentido más cerca La transformación en el día a día De lo que significa tener agua Y por eso vemos a lo largo de todos los dibujos La presencia de la pila en el patio de sus casas Para hacer conciencia sobre la situación De la contaminación en los océanos Se creó la escultura de la botella gigante Utilizando material reciclable Mayormente botellas Con el objetivo Que el espectador sienta Que está en una situación de encierro Como dentro de una isla de basura Nuestro deber como personas Es aprender a tomar decisiones responsables Sobre el manejo de nuestros residuos Y concientizar a otros Para que se unan al cambio La composición gota a gota Es un referente a los alcances del programa Y a las prácticas que fomenta Reducir, reutilizar y reciclar Estas tres gotas sostienen estas actividades Siendo ejemplo del cuidado del recurso hídrico Así como las prácticas Que han motivado a los guatemaltecos A aprovechar las distintas alternativas De obtención de agua Como las cosechas de agua pluvial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!